Hola amigos Cristonautas, les saludo a Mariles Ulvarandes de Comara, Venezuela. Hoy les voy a compartir la reflexión del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Jesús se encontraba en Cafarnaú y el sábado fue a la sinagoga en Senyano. La gente quedaba sorprendida por la forma extraordinaria en que él mostraba su doctrina, buscando generar criterios propios en las personas con respecto al conocimiento de Dios. A diferencia de otros religiosos de la época que lo hacían citando autores. Allí también se encontraba un hombre poseído por un espíritu inmundo, un demonio, que gritaba ¿Qué quieres tú con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Ya sé que eres santo Dios. Jesús inmediatamente le ordenó que callase y saliera de aquel hombre y el espíritu inmundo le obedeció. Todos los presentes quedaron estuperfactos y murmuraron que no las doctrinas están. A este hombre hasta los espíritus inmundo le obedecen. Y su fama se extendió por toda Galilea. El Evangelio de hoy nos recuerda que junto a Jesús nosotros también estamos llamados a ser instrumento en las manos de Dios para que nuestros hermanos comiencen su proceso de conversión, que los libere de todo aquello que los ata. Las enseñanzas y la autoridad de Jesús es el testimonio de su vida. Te invito a que te realices las siguientes preguntas. ¿Qué impacto ha generado Jesús en tu vida? ¿Tu relación con Dios permite que puedas mostrar autoridad y elocuencia cuando compartes sus enseñanzas? Si quieres profundizar mucho más sobre esta reflexión, te invito a que visitas nuestras páginas web www.cristonautos.com y www.fundacionamonpanet.com ¡Chao!